Ay, saber, digo yo, porque bastante, toda la gente no pudo salir, toda la gente no pudo salir, yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para una ladera. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí, ajá, hay bastantes. ¿Hasta dónde llegaba la tierra? La lava, la lava se vino por todos los lotes y la cajón, pero ahí está el palazón. Ajá. ¿Y cuál es su nombre, señora? Consuelo. ¿Consuelo qué? Hernández. Muchas gracias, doña Consuelo. Así es como vemos las autoridades de la conreda, y a muchas personas se están indicando de que la lava y también el lodo. Hizo mucho que ver para que muchas personas se quedaran soterradas en este lugar. Nosotros vamos a incursionar un poco más en el lugar. Esta es una de las aldeas y terrenos, como bien lo indicaba, que no descartan de que hay personas que se han quedado soterradas en el lugar. Para señores del diario de Centroamérica, Noe Pérez.